¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a su programa Así Da Gusto Vivir. Su hermano y amigo Jonathan Ontiveros les saluda deseándoles las bendiciones de nuestro Dios para usted y toda su familia. También pidiéndole de favor que pueda compartir estas reflexiones con sus familiares y amigos en las diferentes redes sociales. Y en esta ocasión traemos una reflexión sumamente interesante para ustedes, la cual se titula Imposible que flote. Imposible que flote. Eso era lo que los antediluvianos aseguraban cuando vieron el arca que Noé estaba construyendo. En su mejor juicio, desde el punto de vista de su conocimiento y experiencia, realmente era imposible que flotara. En ese barco, sin embargo, se salvaron ocho personas y una gran cantidad de animales, reptiles y aves de los peligros del diluvio universal. El arca fue construida por Noé y el diseño era de tres pisos. Estaba impermeabilizada por dentro y por fuera con brea. Tenía unos 500 pies de largo, cerca de 100 pies de ancho y unos 50 pies de alto. Tenía techo y una puerta a un lado. Durante 120 años, Noé y sus hijos construyeron el arca, soportando la burla de las personas que nunca habían visto llover y no creían que podría flotar. Noé se convirtió en un pregonero de justicia, según 2 Pedro 2.5, advirtiendo a todos acerca de la destrucción que vendría al mundo debido a la violencia, las ambiciones y las prácticas inmorales que prevalecían en ese tiempo. Día tras día, mes tras mes y año tras año, los invitaba a arrepentirse de sus malos caminos y a unirse a él y a su familia en la construcción del arca. Pero nadie tenía interés en su mensaje. Sin embargo, el diluvio vino y se llevó a todos. Fue Jesús quien dijo que en el tiempo del fin sería como en los días de Noé. Muchos dudan de la historia del arca. Insinúan que era una fábula o historia bonita. Pero los que saben, creen que el arca de Noé fue tan real como el Titanic. Diversas expediciones dicen haber localizado los restos del arca en las montañas de Armenia, en el monte Ararán. Y aunque no existe completa seguridad que los restos estén ahí, lo que sí sabemos es que lo que la Biblia dice es verdad y no son fábulas. Cuando se construyó el arca, la gente no creyó que flotaría. Pero sirvió para salvar a Noé, su familia y los animales que Dios quiso preservar de la destrucción. Cuando se construyó el Titanic, la gente no creyó que podía hundirse alguna vez. Pero en su viaje inaugural, lo que se creyó imposible ocurrió. Tanto los antediluvianos como los contemporáneos del Titanic estaban equivocados. En los días de Noé se equivocaron porque no creyeron en la advertencia de Noé y en la oferta de salvación. En los días del Titanic se equivocaron porque se creyeron invulnerables y dueños de la vida. Ahora Dios sí puede hacer invulnerable al hombre porque le ofrece y asegura vida eterna y salvación. Dios está construyendo un arca ahora. Se trata de su reino de fe y amor que es como un refugio que se encuentra en su perdón y misericordia a través de Jesús el Salvador. Subamos pues a este barco de paz y seguridad. Este sí, nunca se hundirá y nos llevará a un puerto seguro de salvación. Si lo hacemos así, entonces realmente dará gusto vivir. ¡Gracias!